Ahora sí ya alcanzó para los chidos, para los de moda, los de novedad, mira nada más, para los fila, los disruptor, los de que ya cualquier pinche morromeco los quiere tener, o ya los tiene, mira nada más. No mames, los vergueros, los de párame de culo, los de vaya vaya tacubaya, si no conoce mi ger ni vaya, los de yuppie yuppie el muñeco chucky, mira, los de moda, los de novedad, los de bad boy, mira, los de fuck boy papá, mira. No mames, ahora sí voy a andar tirando el rockstareado, mira, que hay una por una del oxo, no mames, hijo de su puta madre, que el paro tiene motachira, hijo de su puta madre, que va a haber una expo tatú, hijo de su puta madre, párame de culo.